El camino de cristiano es camino para valiente, señores. Tú sabes cuando la semana se te está cayendo arriba, que tú dices, ¿dónde rayos está Dios? Tú haces las cosas y las haces bien. Y tú dices, ¿dónde rayos está Dios? Y tú dices, yo necesito que tú interrumpas mi vida porque me está saliendo mal todo. Porque no le estoy viendo resultado a nada, no le estoy viendo resultado a nada. Yo necesito que tú interrumpas mi vida porque yo quiero ver un milagro. Y luego tú te acuerdas de todas las cosas buenas que le has hecho en tu vida. Y tú dices, no puedo, no puedo traicionar a Dios, no puedo traicionarlo, no puedo, no puedo. No puedo dejar de amar. Aunque las cosas no te salgan bien, tú no puedes porque hay algo dentro de ti que no te deja, no te deja traicionarlo, no te deja. A veces no te cumple lo que tú quieres, tu capricho, por así decirlo. No te cumple tu petición, pero aunque no te cumpla tu petición, tú no puedes dejar de amarlo. No puedes dejar de decirle, Padre, te amo, no te entiendo, no te entiendo. Y no sé por qué hace las cosas así, pero te amo. Y amar a Dios a veces duele. Amén. Amén.